La verdad que nos faltó la banda, pero tendríamos que haberlo recibido con la banda. Pero bien, muy contento porque esto demuestra el espíritu de trabajo que existe en el gobierno provincial, sobre todo en Vialidad, porque creo que venir a este lugar a ver realmente la obra, porque más allá de las veces que charlamos por teléfono, que nos podíamos haber cruzado, era necesario que el administrador, como es su responsabilidad, venga a ver la obra, la ha recorrido, lo recibimos, por supuesto, en primera instancia, como decía antes, agradeciéndole, porque creo que es un hecho significativamente importante, casi histórico, para los tres San Carlos, esta obra que se está llevando adelante después de tantos años, de una obra que se hizo y que sufrió las consecuencias del paso del tiempo y la transitabilidad que tiene, sobre todo en estos últimos años. Y haber tomado la decisión de llevar adelante esta obra, que tiene una inversión más que millonaria, nos debe llenar de satisfacción y sobre todo ser agradecido. Y como siempre decíamos, siempre tratando de consensuar la idea de hacer un poco más, porque es lo que realmente necesitamos. En nuestro caso hemos hablado con el administrador de canalizar el ingreso, que está aquí muy cerca, para tratar de empalmar el acceso hacia la calle Juan B. Justa, hacia la avenida de Circunvalación, y de esta forma que sea mucho más seguro y más cómodo el ingreso y que sirva también para atenuar la velocidad en el ingreso a la zona urbana. Así que, bueno, es un proyecto que se está llevando adelante y que seguramente, si nos podemos a trabajar en conjunto, lo vamos a poder concretar. ¿Eso se marcha dentro de los tiempos previstos con la obra? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero decirles que es un gusto estar para mí recorriendo la ruta 6, que une los tres San Carlos, un lugar diferente, la provincia. Realmente uno ve la prolijidad, la limpieza, la forestación, el cuidado que hay a lo largo de la unión de los tres San Carlos, y es diferente. Es diferente a lo que uno ve en otros sectores provinciales, y es bueno remarcarlo. Los tiempos de plazo de la obra estamos atrasados, recuerden que nosotros empezamos atrasados porque teníamos un problema de la altura de Napa, así que se había justamente perdido capacidad portante el suelo de base, así que tuvimos que cambiar varias instancias del proyecto para que la obra tenga duración realmente, así que eso nos atrasó los tiempos de la obra, ya llevamos más del 60% de la obra ejecutada, vamos bien, vamos con buen ritmo de obra. Hemos tenido en todo lo que es obra pública un impacto muy grande en los últimos tres, cuatro meses, para darles una idea, el asfalto aumentó de enero a julio, un 71% del asfalto comunio, un 74,5% del asfalto modificado, mucho más de lo que aumentó el dólar, problemas con el combustible, hoy por hoy no hay asfalto, por ejemplo, en la República Argentina no está faltando asfalto, ya nos comunicamos con la petrolera, eso se va solucionando durante el mes de agosto, pero bueno, son todos inconvenientes que uno se encuentra a la obra del ejercicio ejecutivo, no de hacer, pero lo venimos sorteando bien, un desfasaje económico importante en casi todas las obras, tenemos prácticamente 100 obras viales en marcha y la decisión política del gobernador, del ingeniero Miguel Lichy de reforzar los presupuestos de vialidad en más de 1300 millones de pesos hasta ahora, y es probable que tengamos un refuerzo más antes de fin de año, para poder asumir todo ese desfasaje de precios, que a veces el ciudadano ve que le aumenta la luz, ve que le aumenta el gas, ve que aumenta las cosas en la góndola, bueno, imagínense lo que pasa eso cuando uno tiene un plan de obra pública del orden de los 15.000 millones de pesos, donde las tasas de interés que paga una empresa para financiar su certificado de obra llegan al 51, 52% anual, un cambio de reglas de juego muy importante en cuatro meses, pero bueno, la decisión firme del gobierno del Frente Progresista y del gobernador Lichy de reforzar, y de que toda obra que está en marcha en la provincia de Santa Fe se termine. Hace un par de años cuando la obra comenzó se ha hablado de un presupuesto estimado en 90 millones de pesos, luego cuando se licitó se llegaba a casi los 140 millones, ¿a esto hay que reforzarlo entonces? Sí, por supuesto, el presupuesto, al día de hoy 197 millones de pesos es el valor de esta obra al día de hoy, hay que ver qué sigue pasando con los meses de futuro. ¿Es decir que por más que haya una licitación de la empresa rubricada con un monto determinado si hay actualización de precios, se debe pagar esa actualización? Sí, por supuesto, si no, no se podría trabajar, imagínense que con lo que ha pasado con el asfalto, una empresa cuando cobra el mes de abril no puede ni reponer el asfalto que compró, entonces obviamente que hay una ley que es la de redeterminaciones de precios, que es la que nosotros cumplimos, Santa Fe paga como pide la ley de horas públicas, los 60 días puntuales, todos los certificados, y eso, bueno, nos hace buenos clientes, acá están trabajando empresas de todo el país, todos quieren venir a trabajar a Santa Fe, y bueno, y eso es porque pagamos bien, pagamos como se tiene que pagar, si uno quiere exigir una buena obra, bueno, tiene que empezar por lo menos pagando en tiempo y forma, entonces la obra sale bien y puede exigir que las cosas se hagan bien hechas, que es lo que estamos haciendo. ¿Se va a hacer un acto inaugural de la obra? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, vamos a hacer un acto, un muy buen acto inaugural, ahí vamos a tener la banda, y ahí lo vamos a tener seguramente al gobernador, decirle que hemos trabajado con los dos presidentes comunales y con el intendente de manera conjunta, todos tienen sus pedidos, que obviamente tenemos que atender, porque estamos trabajando para lo mismo, que es para la mejora de los santafesinos. Santiago, la obra está haciéndose en el ejido urbano de San Carlos Centro, con algunas demoras tal cual estaban previstos, pero esto causa algunos pequeños inconvenientes, también están preparando al comerciante, al vecino para afrontarlo. Justamente, esta semana estuvimos charlando con Jorge, viendo cómo ellos iban a implementar esa necesidad del comerciante, a veces de los trabajos que se están realizando frente a los comercios, y bueno, charlamos sobre eso, y bueno, siempre pidiendo la colaboración, la participación en este tipo de obras, porque es un tiempo, es un plazo muy corto, que se está trabajando con mucha fuerza, con mucho, te decía antes, mucho esfuerzo, y bueno, eso tiene que ver con una intención de terminar la obra, y de finalizarla y entregarla lo antes posible. Por eso siempre hay contratiempos, pero bueno, siempre charlando, pudiendo dialogar con la gente, eso se resuelve, ¿no? Y bueno, siempre ver la capacidad de trabajo que tiene una empresa, y cómo va desarrollando la obra a lo largo del tiempo, lo veíamos antes con la prolijidad que se trabajó, y más con los requerimientos técnicos de señalización, trabajos de pintura, hay mucho esfuerzo puesto en esta obra, y por eso es que hay que valorarla, y esperar que el plazo de obra se culmine. Víctor, se cambió la fisonomía de San Carlos Norte, ya es el primer lugar donde ustedes la están disfrutando plenamente. Sí, a nosotros nos tocó un momento, que bien sabe Pablo, un momento crítico, que era cuando vino el capataz general de la empresa, decirnos que había que desviar todo el tránsito pesado para hacer la calle San Martino Ruta, con el sistema de hormigoneado, dije que cómo lo iban a plantear, porque nosotros no tenemos desvíos, y bueno, gracias un poco a pedidos también, hicimos un replanteo, se hizo un calefateo, y se hizo el asfalto en negro, en caliente, que eso también ayudó mucho a avanzar la obra, porque la verdad que venían atrasados desde la primera parte con el tema de las napas, después entraron, lo que se iba a demorar casi dos meses, hacerla a San Martín en San Carlos Norte, se hizo en 12 días, y eso también facilitó la venida hasta acá, así que creo que se tomaron cuestiones muy importantes y rápidamente para solucionarlo. Le va a pedir a Cegueso en el día de la fecha, Lomo de Burro o Adenes, ahí en el eje urbano, digo porque es un inconveniente, la velocidad por la que se transita. Bueno, ese es un tema bastante crítico, el día que esté certificada la obra, hablaremos qué forma de tener un poco la velocidad, ya hemos hecho todo tipo de comunicados, charlas a través de los medios, pero hay mucha gente que no acepta ir despacho por los ejidos urbanos, así que iremos implementando cosas nuevas, como para que la gente entienda. Cegueso, cuando transitamos por el lugar y vemos las rutas que estaban deterioradas y que este gobierno ha puesto en valor, la mayoría coincidía en que, como un denominador, el sobrepeso de los camiones había destrozado estas arterias de comunicación. En las últimas horas aumentó el peaje sobre la ruta 19, de 45 pesos se fue a 63, por lo cual muchos vecinos van a utilizar esta ruta provincial número 6 para desviar, o la ruta 36S que conduce a Matilde para dirigirse a Santa Fe. ¿Va a elaborar la provincia o su cartera algún mecanismo para que haya mayor control de tránsito pesado y cuidemos las rutas en estas condiciones? Mire, lo estamos haciendo, realmente los controles de peso que estamos haciendo son fuertes, y lo estamos haciendo desde prácticamente el primer día de gestión, tenemos más de 70 millones de pesos, lamentablemente en multas, y la gran mayoría cobrados, porque las multas de vialidad provinciales son títulos ejecutivos, así que directamente embargamos las cuentas bancarias. Necesitamos que el país desarrolle la cultura del cuidado del peso. El otro día tuvimos una reunión, los tres administradores de la vialidad de la región centro, y mandamos una carta muy preocupados al ministro Dietrich, en el sentido de que se controle el peso en las rutas nacionales, porque la ruta de Santa Fe, en realidad, por Santa Fe pasa el 90% de la exportación agropecuaria de todo el país, y eso pasa, viene por las rutas nacionales, pero termina transitando por la red provincial, siempre en algún momento, si no ingresa directamente por la red provincial, porque tenemos muchas rutas que unen con otras provincias. Y en ese sentido, nos han comunicado, cuando lo planteamos en el Consejo Vial Federal, de que con el sistema de participación público pegado, cuando se liciten las rutas nacionales, van a empezar el control de peso, nosotros no estamos de acuerdo con eso, hemos pedido control de peso ya, urgentes. ¿La provincia tiene balanzas? La provincia tiene balanzas móviles, estamos trabajando con balanzas móviles, y aparte estamos implementando una metodología mucho más eficiente, que es controlar el receptor, porque la balanza móvil, uno la coloca, a los 15 minutos ya están por WhatsApp avisándose, y los infractores, tienen muchas maneras de burlarlas, porque aparte, uno termina agarrando a los distraídos, porque los infractores en sí tienen todo un sistema, de un camión adelante que va a reglamento, todos los camiones atrás que van con sobrepeso, a veces mandan movilidades especiales, pero lo estamos agarrando directamente en los receptores, entonces tenemos dentro de todo lo que es lo provincial, lo tenemos muy controlado, AFA, ACA, todo lo que son acopios de cereales, están muy controlados, las acerías, hemos hecho multas muy grandes a Sindar, a Gerard, la verdad que vamos fuerte en lo que es el control provincial, el problema es lo que nos entra desde otras provincias, y Córdoba está trabajando bien, realmente Córdoba está trabajando muy bien, pero el resto de las provincias argentinas no, y vialidad nacional no, entonces, es un tema nacional, cuando uno va a Uruguay es una cosa, es nacional, cuando va a Brasil también, cuando va a Chile también, cuando viene a Argentina, por ahora hay cero decisión política de controlarlo, por lo menos del gobierno nacional. Pero si reforzamos los controles en rutas provinciales, todo esto se puede mitigar. Lo estamos mitigando, es más, tenemos establecido balanzas automáticas, como para ir monitoreando los excesos de peso, en todas las repavimentaciones va una balanza automática, para controlar, vemos ahí en los horarios y los días que tenemos exceso de peso, esos días va la balanza, tenemos que cambiar la cultura, hay que cambiar la cultura en ese sentido, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero tenemos que cambiar la cultura, establecer nuevas reglas de juego, ya nos hemos reunido con toda la asociación de transportistas, porque ¿qué pasa? Lo lógico es establecer una regla de juego y pareja para todo el mercado y que se sancione el que se va por un costado, no que todos estén yendo por el costado, porque la verdad que finalmente el costo se termina trasladando al usuario. La última para felicitar con el Intendente o con el Presidente del Consejo, estamos ante una obra de una envergadura enorme, trascendente para todos los sancarlinos, pero obviamente cuando se entra al ejido urbano, tal cual estaba previsto, causa algún tipo de inconveniente o algún pequeño malestar de algún comerciante que dice, yo no me imaginaba que iba a estar cerrado tal vez 20 días, 25 días, que es el tiempo para fraguar el pavimento. ¿Cuál es el mensaje, Intendente o Juan José? Lo que necesitamos es comprender que como en toda obra de esta magnitud, si se quieren hacer las cosas como corresponde, se generan inconvenientes. Las ventajas de eso se van a ver a futuro. Se ha establecido un esquema de trabajo de forma tal de que existan calles transversales que permitan acceder al menos a una cuadra en forma lo más alejado posible de cada uno de los cortes. Esto significa que tendríamos que hacer un poco más de esfuerzo y de sacrificio y dejar el auto en un determinado lugar y caminar una cuadra para poder acceder a un negocio, como lo hacemos en cualquier otro lugar donde vamos. Lo que nosotros también tenemos que entender es que aquí estamos acostumbrados prácticamente que si vamos en un vehículo queremos estacionar enfrente al lugar donde tenemos y esto es algo que realmente ya ha cambiado. Tenemos problemas de estacionamiento en todo el resto de la ciudad, imagínense, sobre la calle San Martín. Sí, lo que toda la gente de la empresa está total y absolutamente predispuesta a atender cada caso particular, pero debemos ser respetuosos del lugar donde se está trabajando por una cuestión de seguridad. Tampoco podemos estar entrando y saliendo con un vehículo en el momento que una maquinaria de gran porte está trabajando. Y por supuesto lo que necesitamos es que cada uno de los comerciantes que pueda tener alguna afectación durante la obra dialogue con la gente de la empresa que seguramente se va a encontrar una solución. Deme el título del diario, ¿cuándo inauguramos la obra? No le quiero dar una fecha precisa, pero ya llevamos un avance superior al 60%, así que vamos a ver, vamos a estar rondando fin de año seguramente, primeros meses el año que viene, hay que ver cómo acompaña el clima y demás, pero vamos muy bien, vamos muy bien, tal vez. Chau.